hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues como pueden darse cuenta atrás de mí viene conmigo la chispa cuando la chispa ya andaba se sentía bien estresada de estar encerrada y ella pues viene conmigo bien feliz ya saben lo que era niña chillona bueno como pueden darse cuenta ya tengo aquí conmigo a la chispa porque la chispa bueno ella nada más está dando cuando me voy temprano y bueno me les platico chicos fíjense que mi perrita bueno no es mi perrita realmente la de mi hijo y de mi marido pero la perrita me ama porque soy la que le da de comer la que le da de el acaricio a mi cuidado reina y bueno es impresionante cuando vengo a darme cuenta aquí donde está mi carro lo vengo a guardar ya cuando voy de regreso a la casa y me he ido a la chispa y mi gata y luego no se ponen en la entrada de la puerta de donde digo bueno bien contenta ya saben que ya voy a llegar y me dicen no es que la perra y el gato pues si eso déjate cuenta que yo a mi gato les he dado con muchísimo cariño y pues siempre los estoy acariciando siempre pues no me gusta pegarles ni mucho menos no soy muy si me hacen algo la verdad no soy regañona pero bueno déjenme les platico así rapidísimo tenía yo un gatito cuando iba con mi mamá que ese gatito todos los días me esperaba cuando llegaba yo de trabajar yo trabajaba con mi hospita y un día resulta ser que mi gato se cayó a la casa del vecino el vecino era mi prima ellas tenían un perro de esos perros de los chatos ¿saben que esos perros chatos son muy bravos? algunos y bueno pues que creen que lo agarró del cuello y pues se murió lo mató, lo acabó matando porque no lo pudieron separar entonces mi hermano me habló por teléfono a mi trabajo oye que crees que al chubidubi ya lo agarró el perro de Andrea le digo como crees no pues que si dije ay dios mio tanto y pues se murió yo pues le puse en un llanto cuando me dijo la noticia hasta la que mi jefa la que estaba ahí pues se puso a reír porque pues ya que yo me yo así como que admiré o me sorprendí y le puse a llorar no me dice que pasó le dije no pues es que se murió mi gato y bueno pues ese día que llegué yo de trabajar pues mi chubidubi ya no me pudo recibir porque ya se habían muerto entonces así mi gata y mi chispa siempre me esperan cuando llego yo de trabajar porque pues saben que yo les doy de comer verdad niña chispa ya llegamos damonos ya chispa como ven chicos y a mi que no me gustaban los perros miren con quien acabé amando esta chispa que es bien cariñosa bien cariñosa y bien chipilona verdad gorda quien la quiere tanto a la chamaca bueno que les digo esta perrita la verdad que es super super entendido ustedes ya vieron videos como sale brincando ahí cuando estamos comiendo siempre yo quería llamar la atención y brinca así como vieron en el video pasado brinca así como diciendo hey aquí estoy me van a dar un pedazo así está esta niña espérame tantito para mí a estos muñecos ya les toca limpiarle su pecera es lo que estoy haciendo el día de hoy miren chequen tengo cuatro pececitos y bueno ya les toca hoy ok les cambiamos su agua miren a ver como queda como pueden ver ya saque los cuatro peces que están en la otra pecera un salto voy a lavar la pecera miren vamos a lavar todas sus piedritas para que tengan su agua limpia bien ya quedó limpia mi pecera ahora voy a poner lo que es el colorante para volver a meter a mis pescados a mis peces más bien dicho miren ahí la llevo de energía le puse el colorante ahora hay que esperar que se distribuya en toda la pecera y ahorita voy a meter a los peces y así quedaron los peces nuevamente en su pecera ya bien limpia bien contentos y bueno fíjense como son las cosas este hijo quería un pez desde hace tiempo y mi marido se lo compró y bueno y al principio era una de peces compraron caracoles fue un relajo total que ya muchos peces se fueron muriendo y nada más quedó un solo pez ese naranjita y pues bueno la verdad que no le cambiaban para nada el agua y todo entonces al final de cuentas acabé yo haciendo todo el trabajo y ahorita pues ya se le compré unos compañeritos porque estaba solito y también a mi hijo le regalaban otro pez y bueno pues ya al final de cuentas pues ya yo me dedico a limpiarle su pecera cada 15 días hoy me quedé sin gas y le voy a preparar unas deliciosas costillas de res para asar con ensalada eso va a ser mi comida el día de hoy hoy viernes no se les antoja está súper sencillísimo hacer esta comida compren costillas de res la venden en la comercio mexicana bueno yo ya volteé aquí mis costillitas y bueno hay que dejarlas que estén un poco costillitas se las comen con ensalada ay no ya están quedando mis costillas listas y por este lado miren ya tengo mi ensalada ya listo para comer miren como ven así quedó mi comida el día de hoy es lo que estoy comiendo hoy día viernes la verdad que esas costillas me encantaron se las súper recomiendo y nada más es cosa de ponerlas en el sartén y listo y ya la comparte con su ensaladita preferida aparte yo les voy a tomar una agüita de tamarindo miren chicos la verdad que yo no me canso de admirar todos los trabajos que hace mi hermano miren ahorita ya están todos los monos todos los troles aquí y las hadas a mí me encantan mucho todas esas cosas místicas a mí me encantaban hace mucho tiempo los troles yo los coleccionaba pero la verdad no sé dónde reje tantos que tenía que se me perdieron y ahí está el otro nuevo ¿sabes gente? déjenme decirles que también la hice mi hermano y está hecha así que se me perdieron esto que ven aquí está hecho prácticamente con los iris ya ven los iris que son de disco esos ya no se usan y pues ahí los utilizo esto es como papel crete son buenos ángeles que ya mi mamá y mi hermano los pintó miren esas ya son cerámicas no quiero si ya las compran nada más los pintaron pero están bien bonitos estas son todas las creaciones también que hizo mi hermano miren esta tortuga de ahí es nueva todas estas están hechas con cemento ¿qué tal? miren quiero enseñarles cómo mi mamá va a restaurar este cuadro que era de mi hermano y mío cuando íbamos al Pentathlon la verdad que se dañó por el tiempo y miren así los recortó y mi mamá lo va a restaurar luego les enseño cómo queda la restauración wow miren esa soy yo y este es mi hermano nosotros estábamos bien chiquitos cuando íbamos al Pentathlon miren estamos bien miren chicos les voy enseñando cómo ha crecido este muro de la casa de mi mamá y miren aquí hay una foto que era de mis hermanas de Adela y de Mayra esta que está aquí es Mayra y esta es Adela esta foto ya más se la tomó cuando fue su bautizo pero pues también la fotografía se dañó y así la restauró quedó padrísima ¿no? comentenme comentenme hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues yo soy Paloma Sánchez de aquí de Cuernavaca Morelos les tengo que platicar el día de hoy pase al Zócalo y por lo que veo ya está abierto lo que es el Zócalo ya pueden venir a visitar Cuernavaca lógicamente que todos con las medidas de seguridad que estamos que estamos trabajando todos con el cubrebocas siempre ya salimos a pasearnos pero bueno ya es parte de y el cubrebocas va a ser parte de de nuestro accesorio de vestir entonces hoy que fui a Correos de México ustedes saben que yo por lo regular voy mucho por allá porque voy a entregar jabones bueno y además ahora estoy vendiendo unas toallitas que son para los lentes para que no se les nuble se les empañe el lente porque lo pasa cuando se ponen el cubrebocas a mí me pasa me pongo el cubrebocas y de repente tengo los lentes empañados entonces con estas toallitas ustedes las van a usar van a limpiar su lente con esa toallita y del lente no se les va a volver a empañar los invito a que compren la toallita, la toallita cuesta 40 pesos por si quieren aprovechar las personas que me compran el jabón y pues bueno voy a estar vendiendo más cositas extras aparte del jabón para que puedan aprovechar el envío porque el envío de Correos de México te cobran 50 pesos hasta un kilo o sea ustedes pueden ponerle dos jabones y por así decirlo y una toallita de esas de los lentes y van a pagar nada más 50 pesos eso nada más es en la República Mexicana ok, solamente en el extranjero pues es diferente el costo porque tiene que, depende mucho de la ciudad a donde se viaja es el costo pero de que llega, los paquetes llegan ya viven el cuadro de mi hermana le tardaron pero llegaron, llegaron así que en el momento justo que fue el cumpleaños de mi sobrina y bueno a mi sobrina le encantó ese cuadro que mi hermano le hizo mi hermano fíjense que estaba pensando en buscar otro mandarla por otra paquetería y así va a pagar más pero dice bueno pero le va a llegar pero nos resulta ser que no llegó justo a tiempo en el momento justo bueno chicos tengo que platicarles algo que el otro día los dejé a medias con la plática ¿se acuerdan que el video pasado les platicé acerca del amiguitos de mi hijo? pues lo fui a visitar el día martes con mi hijo y bueno fuimos los dos a verlo pero la verdad pues yo lo vi muy delgado al niño ya el niño pesaba 34 kilos y ahorita ya pesa 22 chicos imagínense pues el daño que le está causando la quimio ¿no chicos? lo que les voy a platicar en la historia como suscitó esta situación a mi amiga el niño se los juro que era el niño más sano porque mi hijo siempre aquí en la escuela siempre pasaba que mi hijo se enfermaba que le daba gripa pues enfermedades típicas ¿no? y este niño nunca tenía gripa nunca tenía nada yo le digo siempre le decía a su mamá oye es que tu hijo no inventas mi hijo siempre estaba enfermo y su hijo pues nunca el niño y pues el niño pues yo veía que comía muy bien su mamá le daba una alimentación muy balanceada el niño no era melindroso el niño comía de todo les voy a decir que yo veía considerado ese niño un niño sano y no resulta ser que un día pues el niño empezó siempre yo estaba con un dolor de pies le decía siempre le decía a su mamá que le dolía el pie o le dolía la cadera y pues su mamá lo que hacía es que le daba masajito y no pensando que sería algo malo hasta que un día estaba viendo la tele junto con su hermano tiene un hermano de 25 años y pues el hermano le empezó a sobar la pancita entonces resulta ser que al lado del ombligo le encontró que tenía una bolita entonces le dijo a su mamá oye mira checa te tiro una bolita aquí al lado del ombligo entonces ya lo checó su mamá y dice ahí se le preocupó entonces luego luego inmediatamente lo llevó al pues lo llevó a la Cruz Roja y en la Cruz Roja pues le hicieron un ultrasonido y pues le dijeron a los doctores que pues que eso no que tenía que ir a un hospital prácticamente porque eso es otra cosa no es algo no es algo normal entonces tenía que ir a otro lugar entonces ella inmediatamente se fue al hospital del niño y en el hospital del niño pues luego luego la luego luego lo checaron y ese mismo día que fue ese mismo día le dijeron que tenía que pues operarlo para hacerle una biopsia de checar ese esta bolita si es benigna o es maligna entonces ese día me habló el niño y yo pensé que querían que fuéramos a jugar ¿no? porque ella siempre me hablaba cuando íbamos a jugar a su casa entonces era su hijo era Brandon y me dice hola paloma le habla hola Brandon ¿cómo estás? ¿no? pues que bien se dice adivinen dónde estamos le digo ¿en dónde? le digo de seguro fueron a Yecapixla porque ellos son de allá y dice no estamos en el hospital y le dije en el hospital pero ¿por qué? todo bien y demás dice no te voy a pasar a mi mamá entonces su mamá me platica la historia que les platiqué yo le dije ¿y cómo crees? y me dice sí fíjate que lo van a operar ahorita le dije ¿en serio? entonces yo le dije no ¿por qué no vas a otro lugar? para que te den otro diagnóstico pero desgraciadamente el teléfono se le acabó la pila ya no pude hablar con ella pues lo operaron ese mismo día a las 10 de la noche entonces al siguiente día pues yo le llamé y ella me contestó y me dice ¿qué crees? no pues ya lo operaron pero pues ya todo salió bien dentro de lo que cabe ¿no? o sea le le iban a hacer la biopsia para ver si era benigno o maligno pero resulta ser que cuando le hicieron la operación al niño le como que le lastimaron le lastimaron algo de que es así como que entre la pierna entonces lo tuvieron que volver a operar pero lo tuvieron que mandar hasta Toluca que porque ahí en Toluca estaba el doctor que hizo la operación aquí en Cuernavaca y ahí estaban los especialistas que le iban a hacer la operación de que estaba ahí de la pierna ¿no? entonces yo dije ¿cómo crees? pues imagínense chicos le cambió toda la historia al niño entonces bueno ya tenía el problema con que le habían lastimado algo de lo de la piernita y ya después así que fue todo un relajo ahí entonces cuando hacen la talaga chicos pues ya después regresa mi amiga aquí a al hospital del niño para ver aquí va con este tumor y una prostata que es cánter o sea en ese momento ya lo hicieron pues luego lo canalizaron con oncología entonces imagínense la historia cómo cambió yo dije es que no intentes no lo puedo creer pero bueno el martes que fuimos pues más o menos un ratito con mi hijo pero niño está desganado entonces bueno las personas que tienen alguna persona con enferma de cáncer ustedes saben que se les bajan las plaquetas son muchas cosas que vienen entonces ahorita me dice ella que tenía las plaquetas bajas entonces hicieron una cómo se dice que te dan sangre para aumentar las plaquetas aparentemente su estado de ánimo se levantó pero bueno la verdad que me recuerda mucho porque mi papá así pasó así pasó muchas cosas de ese tipo entonces yo voy al niño súper delgadísimo entonces digo ay Dios mío santo y el niño pues ya no quiere porque tienen cinta el 23 de de julio entonces van a hacerle como que otra le van a hacer otra operación y yo dije ay Dios mío santo está muy triste su mamá la verdad la ves fuerte pero está muy triste también porque ella dice que no se imaginó que su hijo iba a tener cáncer o sea es que uno siempre imagina muchas cosas no no te imaginas muchas cosas a futuro ahorita pues lo que queda nada más es rezar pedirle a Dios que que le haga un milagro a a Brandon la verdad que hay mucha gente que tiene esperanzas y otras veces que sí porque hay muchos este como se dice relatos hay gente que que padeció cáncer y se salvó hay una película que les quiero recomendar que se llama cartas al cielo véanla qué hermosa película así como que dije bueno tiene que ver mucho el estado de ánimo de uno que uno tenga las ganas de vivir pero bueno ahora sí que uno no está yo no puedo opinar porque no estoy en el yo no tengo esa enfermedad pero ay Dios mío me pongo en el lado de las personas que tienen esa enfermedad yo pues diría no pues ya saben que ya déjenme disfrutar lo que me queda de vida ¿no? y no me haría ningún tratamiento ni mucho menos pero son tratamientos que al final de cuentas pues no te ayudan mucho dañan más tu cuerpo y más cuando te hacen la radioterapia no 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 chicos está difícil esta situación entonces bueno ya les puse al tanto de cómo está esta situación con mi amiga y sí me duele muchísimo y es que mi hijo siempre así que es un mejor amigo entonces siempre me dice ay mamá es que todos mis amigos se van o primos y el hijo le dio esta ley de la vida hijo te voy a poner un ejemplo tus tías y yo teníamos muchos planes a futuro que pues cuando nos casáramos íbamos a tener hijos nosotros siempre nos imaginábamos que a lo mejor íbamos a estar viviendo aquí todas pero todo cambió su tía se fue a Japón allá por así le conoce a su marido y pues nos cambió la historia ¿no? su tía se fue bueno mi otra hermana se fue a Cancún entonces a final de cuentas yo me quedé aquí sola por así decirlo sin mis hermanas que pues mis hermanas para mí eran mis amigas pues con las que siempre andaba yo en el relajo y bueno todo cambió y te digo así hijo así hijo tú tiene una primita demasiado enfermo tiene otra prima con la que jugaba se fue a Cancún pues eso así que uno quisiera que todos estos momentos quedaran para siempre pero así no son las cosas ¿estás de acuerdo chicos? la verdad que uno quisiera pero la vida tiene que cambiar y de hijo ver que así es la ley de la vida hijo por eso tenemos que insultar a la gente cuando la tenemos y bueno chicos esa es la historia prácticamente que les estoy contando del amigo de mi hijo y es triste pero primero Dios esta situación se va a solucionar vamos a tener fe en Dios vamos a seguir orando y pues la decisión que Dios decida pues pues ni modo esperemos que sea algo bueno bueno ayer te voy a ver a mi mamá porque voy a que me ponga mi inyección y ahorita les voy a seguir contando para que vean todo lo que se le ocurrió hacer con un cuadro un cuadro que le quedó padrísimo entonces los voy a enseñar era un cuadro que era de mi hermano y yo cuando estábamos chico yo tenía como 6 años y mi hermano tenía 8 años íbamos en el pentatlón y bueno transformó el cuadro porque como ya estaba todo dañado ahorita les voy a enseñar como quedó ok bueno chicos pues ya voy de regreso para mi casa ya vine a ver a mi mamá ya vine a que me pusieran la inyección y bueno chicos pues ya vine a desahogarme un poco con mi mamá en cuestión del tema que les estaba platicando del niño del hijo de mi amiga que bueno ahora sí que ya nos queda más que tener fe y primero Dios va a salir adelante si no con la decisión que Dios decida pues de todos modos ahí bastaremos para apoyarlo así es chicos y como ven ya estamos viendo lo de la vacuna ya apenas las vacunas están en Jutepec ya me lo me toca aunque fíjense que mucha gente se ha quejado que la reacción que han tenido las reacciones que han tenido con el esta vacuna han sido pues que les da temperatura por ejemplo la guardia se la puso y dice que existió que se sentía temperatura un ojo se le se le puso rojo cuando se le puso rojo el ojo y se sentía súper desganada y así cañón no sé cómo vaya a ser la reacción en mí esperemos que todo esté bien y sea lo normal o platíquenme ustedes de las personas que ya se pusieron la vacuna cómo se sintieron qué reacción tuvieron pero al final de cuentas nos tenemos que poner todos todos tenemos que vacunarnos porque aparte pues ustedes saben que esta esta enfermedad este virus prácticamente nunca se va a terminar tenemos que hacernos pues tenemos que vacunarnos y seguirnos cuidándonos seguirnos proseguiéndonos y pues aprender a vivir ya con esto con esto ya va a ser por siempre y pues bueno hasta si saben ya que escuché en las noticias ya que estaba el regreso a clases bueno suerte de entrada pues no no va a haber regreso a clases las clases van a seguir siendo clases en línea ya mi hijo ya está terminando su ciclo ya va a pasar a tercer año mi hijo lo voy a seguir teniendo aquí en esta escuela me gusta mucho como estoy muy contento con esta escuela donde va mi hijo vamos a seguir haciendo el esfuerzo y pues ahorita tentativamente no hay regreso va a seguir siendo en línea y pues yo creo que en muchos lugares como les había dicho alguna vez cuando pasaron las elecciones íbamos a regresar a tener foros rojos ahorita todavía no lo anuncian pero pues a lo que voy es que ya en México me parece ser que regresaron a clases y ahorita ya nuevamente van a hacer su regreso a clases en línea porque pues hubo gente que se infectó entonces mejor no hay que arriesgar a nuestros hijos ni modo aprender a vivir esta situación no chicos yo la verdad pues tengo que ir a trabajar me sigo cuidando porque esta enfermedad pues está así como que de terror bueno que nos queda y ahorita ya voy a llegar a mi casa que voy a hacer de comer un delicioso arroz con unas tostadas de carne molida con papa bien deliciosas y bueno esto es lo que hago de todos los fines de semana voy con mi mamá me pone mi vacuna platicamos nos ponemos al corriente con los chismes y bueno pues ya llegué voy a volar a mi carro chau 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 chau